Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video sobre agricultura. Siguiendo con nuestra serie de videos sobre el manejo del cultivo de tomate, ahora quiero presentarles este video muy interesante para ustedes que cultivan tomate. Estamos presenciando un problema muy crítico en este cultivo, como pueden ver, un problema de marchites. ¿Qué se nos viene a nuestra mente? Que tenemos problemas de bacteria u hongo. Y claramente así es, pero déjenme decirles que muchas veces aplicamos fungicidas, bactericidas, pensando controlar esa marchites. Pero ahorita les voy a mostrar cuál es el problema principal que nos da esa marchites. Ya que aquí tenemos un problema, es decir, una plaga, y quiero mostrárselas. Una plaga que está haciendo perforaciones en las raíces de este cultivo. Y es por ello que ahí da entrada al problema de la marchites ocasionada por el hongo fusario. Un hongo muy criminal en el cultivo de tomate. Pero antes que todo, debemos de controlar dicha plaga. Esa plaga que les menciono, pues hablamos de la clase oligochaeta. Que son lombrices, son una subclase del filo analeidas. Que incluye de 3.500 a 4.000 especies. Esta especie se alimenta de materia orgánica. Y al verse escasa la materia orgánica, empieza a alimentarse de lo que es las raíces de nuestra planta. Al hacer esas perforaciones, es ahí donde se le da la entrada fácilmente a bacteria u hongo. Como en este caso, tenemos la entrada del hongo fusario. Como pueden ver, ahí está esa plaga, podemos llamarle así. La que nos está ocasionando esas perforaciones. ¿Cómo pueden identificarla? Vean, claramente se ve como una lombriz californiana. Pero tenemos una invasión de esta clase en este cultivo. Vean la forma de esta especie. Tenemos una invasión muy grande de esta especie en nuestra planta. Vean este bulbo radicular. Está no tan grande. Y es increíble la invasión que hay. Vamos a hacer unos movimientos para tratar de botar la mayor parte de tierra. Y que vean la cantidad de esta especie que va a caer. Es increíble como esta plaga nos puede ocasionar muchas pérdidas en nuestro cultivo. Como les mencionaba en un inicio, esta especie es descomponedora de materia orgánica. Para ver ausencia de materia orgánica en nuestro suelo, inician ellas con la perforación en las raíces. Empiezan a alimentarse de las raíces de la planta. Y es ahí donde nos da el problema más grande. Que es las perforaciones que nos dejan para darle entrada, como les menciono, a hongos y bacterias. Vean la cantidad que había en este bulbo radicular. Es increíble la cantidad que hay en una sola planta. Desde ahí se convierte en una plaga que está destruyendo el bulbo radicular de nuestra planta. Bueno amigos, acá les voy a dejar la solución para este problema. En pantalla les voy a dejar dos ingredientes activos que vamos a utilizar para controlar esta plaga. Recuerden que debemos hacer estas aplicaciones antes de aplicar cualquier fungicida bactericida. Porque debemos de controlar de raíz este problema que nos está ocasionando las perforaciones en la raíz. Y es ahí donde va a entrar a hongo y bacteria como les mencionaba. Y luego de aplicar ese insecticida, aplicar un fungicida bactericida. Ya que en este caso teníamos problema de fusarium que inició por las perforaciones que nos hizo esta plaga. Así que acá en pantalla les dejo estos dos ingredientes activos que pueden utilizar para controlar dicha plaga. Un ingrediente activo de contacto y un ingrediente activo residual. Vamos a aplicar primero uno, cuatro días después el otro ingrediente activo. Y con eso vamos a controlar dicha plaga. Luego podemos aplicar un bactericida fungicida. Depende del problema que tengamos con la marchitez. Y así es como podemos controlar este problema. Pero primero debemos controlar lo que es la plaga que nos está ocasionando las perforaciones que dan entrada a hongos y bacterias. Que nos dan como resultado una marchitez. Espero sea de su agrado este video. Sea muy importante para ustedes que cultivan lo que es el tomate. Como también nos puede afectar en el cultivo de pimiento o chile. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.